Incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo. Una enorme humareda gris emanaba el jueves del edificio del Serum Institute en India. Allí se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Según indicó a la AFP, una fuente del instituto, el fuego se produjo en una nueva planta en construcción. El lugar está alejado de las instalaciones donde se están produciendo las dosis, que no se vieron afectadas. Por lo tanto, el siniestro no representa un impedimento para continuar con la fabricación. India inició el sábado una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo para inmunizar a 300 millones de personas hasta julio.